Gracias, Presidente. Es impresionante la cantidad de tecnicismos que salen a relucir en este pleno cuando se busca endurecer las leyes para castigar abusadores. Este tipo de acciones, este tipo de delitos, cuando se cometen en contra de una persona, los efectos van a durar para siempre en la víctima. Aquí yo no he leído que diga que el que recibe va a ser castigado. En absoluto. Aquí estamos hablando del que enviare. Y aquí se está hablando de mujeres, pero esto puede pasarle también a un niño. Y entonces hay que proteger al delincuente. Porque aunque no le gusten esas acciones de retransmitir y de pasarle a otras personas y estarlas pasando, le arruina la reputación a las personas. La exhibición de estas fotografías le arruina la reputación a una persona. El castigo que se está aplicando en esta que han propuesto acá, hasta poco es comparado al daño que va a sucederle a esta gente. A mí no me importa si son hombres, mujeres, niños, pero el daño es grave. Y qué tan grave será que aquí trajeron a colación un caso de una persona que le sucedió, de una mujer o de una niña, y todavía lo recuerdan. Imagínense qué grave. ¿Hace cuánto fue? Y lo más grave que puede suceder, llega hasta el suicidio. Otra acción que puede suceder es el destierro. O sea, esto está obligando a personas al destierro, a moverse del lugar donde viven, a moverse del colegio donde estudian. Y eso les parece poco. Y si les sucediera a una hija de ustedes, les pareciera poco. Yo creo que tenemos que dejar de ver las cosas de manera tan cerrada. Tenemos que pensar de verdad en las personas, en las niñas, en los niños, en las mujeres, en los hombres. Pero la verdad es que pienso que esto es una muy buena reforma. Yo voy a acompañar con mi voto y felicito a los integrantes de la comisión. Y obviamente no solo mujeres estamos votando. Ya dijo el colega que el PCN va a acompañar. Y creo que es muy bueno. Así es que contarán con mi voto. Gracias. Gracias.